Gracias, Katrin Giller, por tu donación. Yo voy a agradecerte, ya que permites que mi film Poesía sin Fin dé un paso más adelante en la postproducción, voy a leerte un tarot. Bueno, tú sabes que yo hace, yo creo que ya no cuento el número de años que he estado leyendo el tarot, pero no veo el futuro. Podría, yo creo, pero sería una falta de respeto meterse con el futuro. Lo que hago en esta campaña de agradecimiento es simplemente confiar que el tarot te va a dar una frase, una frase, él habla, se toman tres cartas, las cartas se unen como un acorde de música y sale una frase, ella te puede hablar ahora o te puede hablar más tarde, pero cualquier cosa que nos dé el azar, la casualidad, tiene un sentido. No es por azar que yo te estoy leyendo el tarot a ti, hay un sentido. Esa frase va a adquirir sentido, yo creo firmemente. Entonces, abro el tarot. Katrin, yo pienso que tú estás aquí con tu mano, la mueves y eliges, me dices, párate, muy bien. Carta número uno. Bien, Katrin. Aquí ya, ya quieres esta. Muy bien, Katrin, Katrin, tu mano. Ella quiere ir al comienzo, que está ahí. No, 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 ella quiere ir aquí. Muy bien, Katrin, ya has elegido tus cartas. Vamos a ver cuáles son estas cartas. El loco, el mat. La luna. Mira nada más lo que te salió. Una frase muy bonita que dice mucho para mí. El loco es el comienzo del tarot. No, no tiene número, es una energía cósmica, la puedes llamar divina, impensable. Algo que viene del universo mismo, como un vendaval, como un huracán. Ese mat viene a despertar en ti algo grande. Y despierta a la diosa femenina, la luna. Y despierta tu imaginación. Despierta tu locura, tu poesía. Tu receptividad enorme, enorme receptividad. Tu magnetismo para atraer el amor de los seres. Todo eso lo despierta. Y empuja hacia dónde. Él está empujando hacia dónde. Hacia quien lo escuche. Y aquí está la papisa mirando. Este don que le están dando. La papisa está encerrada en su monasterio, en su ermita, leyendo el libro santo, el libro de la vida. ¿Lo está leyendo o lo está escribiendo? Porque quizás esté creando ese libro. Quizás ese libro sea su ser que ella va descubriendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Quizás tengas tú que escribir. Quizás. Hay una fuerza en ti. El dos es la acumulación de estudios, de experiencias. Y esta experiencia de pronto tiene que abrirse y darse. Y sucederá porque el empuje que te da el loco, el mat, ya es muy grande. Ya llegó el momento. La vía húmeda y la vía seca. La vía seca es trabajar, 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 orar, buscar. Y la vía húmeda de la luna es recibir, recibir y recibir. Kabbalah en hebreo es lo que es recibido. Recibirás. Muchas gracias.